Hola, soy Gonzalo Álvarez y hoy vamos a aprender a hacer un antifaz de pájaro. Bien, para hacer esta máscara lo primero que vamos a necesitar es un antifaz con lo que haremos nuestra plantilla. Goma eva, un elástico, grapadora, lápiz y goma, tijera, rotulador, superglue. Vamos a coger un folio y vamos a poner nuestra máscara sobre el folio y lo vamos a calcar. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es retocar esta máscara. Lo siguiente que vamos a hacer es una línea así, porque le vamos a poner algo de frente, no vamos a hacerle esta parte. Como partiendo de la nariz vamos a hacer unas líneas casi radiales y a partir de aquí vamos a sacar una pluma, otra más, algo así. Ahora lo que vamos a hacer es crear aquí como un triángulo que parte desde este mismo punto. Aquí es donde irá nuestra nariz y a partir de aquí terminamos la última pluma. Una vez que ya tengamos hecho esto nos vamos a centrar en recortar. Lo que voy a hacer ahora es dibujar el pico. Creamos un circulito y luego lo metemos aquí, así. ¿Veis? Así es como va a ir el pico. Ahora lo que vamos a hacer es calcar la pieza. Ahora solo me queda hacer el pico. Hay que recortarlo todo. Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar unas tiras aproximadamente del grueso de la pluma más grande que hayamos hecho. Cortamos varias. Lo que vamos a hacer es cortarlas un poquito más rectangulares. Una cosa como así. Intentando hacer un círculo continuo, como si fueran plumas. Y le vamos a hacer un pequeño corte como un poco en ángulo para que no se nos monten las esquinas. Muy bien. Continuamos. Vamos a pensar cómo vamos a colocar las plumas. Vamos a dividir esto a la mitad. Y en cada mitad tienen que ir como en una especie de espiral. Ahora nos viene nuestro superglue. Bien. Ponemos solo una gotita. Y vamos a empezar siempre por las de fuera hacia adentro. Intentad que las plumas vayan quedando en medio de las otras. Recordad que donde cortéis tiene que quedar como dentro de la otra pluma. Y pegamos. Ahora nos faltará otro par más de plumas. Y esta vez las voy a cortar por las dos esquinas. Lo veis, justo así. Vamos a colocar una aquí en medio. Y montada en medio de las otras. Justo en medio. Apretamos. Y pegamos. Y vamos a centrarnos por un momento en el pico. Vamos a poner un poco de pegamento justo en el borde del pico. En el borde curvo. Y ahora vamos a pegarlo el uno sobre el otro. Y apretamos. De esta manera nos va a quedar un pico pegado. ¿Lo veis? Vamos a poner pegamento justo en los salientes. Y pegamos. Pegamento en el borde. Y apretamos. Ya nos está dando una idea de cómo es el pico. Y vamos a coger lo que es la goma eva violeta. La goma eva violeta vamos a cortar también unas tiritas. Pero vamos a ir cortando tiritas un poquito más estrechas. Y volvemos a cortar los rectángulos. Bien. Una vez que tengamos cortados los rectángulos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con estas plumas. Ahora vamos a ir pegándolas aquí alrededor. Recordad que tienen que ir justo en medio. Y ahora sí es bueno que todas las plumas vayan teniendo una dirección simétrica. Muy bien. Aquí tenemos ya prácticamente ya acabada la máscara. Pero hay que recortar cosas. Por ejemplo, en la parte de los ojos. Ahora lo que hacemos es retocarlas. Una vez que ya tengamos hecho esto. Lo siguiente que vamos a hacer es coger nuestro rotulador. Pintar de negro pero haciendo rayitas. De esta manera pintamos todo lo rojo que veamos alrededor del ojo. Y ahora le vamos a dar los toques finales. Lo primero es conseguir nuestro elástico. Cogemos la grapadora. Mucho cuidado lo vamos a poner justo aquí. Donde sobra el elástico vamos a poner una gotita de pegamento. Apretando. Y repetimos el proceso. Muy bien. Podemos darle unos toques finales haciendo en alguna pluma algún corte para que parezca unas plumas de verdad. Y por último yo también os diría de doblarlas un poquito. Porque si os fijáis ahora sí que tiene un muy buen efecto. Y esta va a ser nuestra pequeña máscara. Soy Gonzalo Álvarez. Muchas gracias por ver este tutorial en un como. Y hasta la próxima.